Saludos amigos, bienvenidos. Entonces usted está buscando productos e implementos de limpieza. Bueno, aquí están, en Montemarro tenemos prácticamente todo lo que hace falta. Tenemos 13 años en el mercado sirviéndole al país y a todos nuestros clientes en este rubro. Todos nuestros productos están publicados en la página web. Los precios, las categorías, puede ver las fotos, hojas técnicas, todo está publicado allí. Ahora bien, ¿cómo puede hacer usted un pedido? Bueno, a través de la página web, llenando el carrito de compras o simplemente nos visita acá a la oficina, que es lo ideal porque aquí está todo bien estructurado, las exhibiciones, los productos los puede ver, los puede tocar, puede saber cómo funcionan, hacer las pruebas, preguntarnos cosas, detalles. Entonces, aquí, si viene, pues es ideal, es bienvenido acá en la empresa. Así pues, nos tomamos un cafecito, hablamos un rato, conversamos y pues estamos para servirle. ¿Cómo hacemos los envíos? Bueno, si usted está en alguna otra parte del país, en otra ciudad, digamos, Pedonomé, Santiago, Chitrela, Tabla, no sé, donde usted se encuentre, le enviamos las mercancías o sus productos por estas empresas de encomendos. Ahora, si usted está en la ciudad de Panamá, bueno, nosotros tenemos acá nuestros vehículos y nuestro personal para hacerle llegar el producto, pues directamente a su puerta, aquí en la capital. Usted llega al conductor y simplemente le cancela en tarjetas de débito, crédito, como usted quiera, ACH, todo eso es válido. Ahora bien, si usted está viendo este video desde Ecuador, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, cualquier otro país o de otro continente, como sea, también le podemos enviar sus productos hasta la puerta, pues de su oficina o hasta las aduanas donde usted se encuentre, tenemos experiencia en ese tema de envíos internacionales. Bien, hemos llegado al final de este video. Le doy las gracias por tomarse unos minutos y enviar esta presentación. Si tienen alguna duda, nos llaman o nos escriben o nos visitan acá en la locería. Estamos para servirle. Chau, me despido. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Chau.